¿Qué es la moción de la violencia de género? Es algo que se hará en cantidad de instituciones hoy, a lo largo de esta semana y a lo largo de este mes. E instituciones como la propia Diputación Provincial, por citar un ejemplo, lo hace todos los meses, cuando tiene sesión plenaria, en la que coincide con una víctima de violencia de género. Aquí nunca se había hecho, hasta que el año pasado, a petición del Consejo Municipal de la Mujer, el Consejo Municipal de Igualdad, ya se hizo y ayer también. También se aprobó, igualmente, una moción por unanimidad, una moción que presentábamos desde Izquierda Unida y que tenía por objeto visualizar, sobre todo, el problema de la violencia de género que sufren las mujeres y que, además, nosotros venimos presentando y apoyando en toda esta legislatura. Digo esto también porque esta situación no era nada habitual en la anterior legislatura, dándose el caso que en la que no existían, apenas existían, gestos de este tipo, porque no entraban dentro de lo que eran las prioridades de los grupos municipales. En la moción que presentábamos, veníamos a hacer una valoración del trágico balonce que, a lo largo de este año, ha tenido los casos de violencia de género, marcado, además, en este año por el alarmante aumento de agresiones sexuales, de las vejaciones verbales, y que todo esto viene a corroborar que las relaciones entre hombres y mujeres se siguen construyendo sobre bases patriarcales que continúan apuntalando la desigualdad y la discriminación machista. En este contexto de desigualdad y discriminación patriarcal, donde se enmarcan todo tipo de agresiones contra las mujeres, donde se están enmarcando este tipo de agresiones. El hecho, además, que la misma imagen del cuerpo de la mujer, que se proyecta como un simple objeto, que además se hace desde espacios sociales y políticos, con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y denigrantes hacia la mujer, se me viene a la mente las declaraciones del alcalde de Valladolid, por ejemplo, del Partido Popular, o mandando unos mensajes sexistas, de gran calado, y por lo que representa desde la institución que uno representa y desde el grado de representatividad que uno tiene ante la sociedad. Este tipo de comportamientos promueven y suscitan de forma implícita una violencia machista y la desigualdad. Nosotros entendemos que la igualdad real se construye a partir de la prevención y la educación, que las políticas y las estrategias que se utilizan para prevenir las agresiones deben partir de una educación afectiva o sexual, a todos los niveles que faciliten desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre hombres y mujeres, que era lo que venía a plantear la moción de ayer. Solo una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad real impedirá que la crisis económica pudiera servir de pretexto o explicación, porque si es bien es verdad que la crisis económica está sirviendo de pretexto o explicación para los recortes, pero si hubiera de verdad una sociedad asentada en la igualdad real, estos hechos no se darían. Hoy, el 25 de noviembre, se coloca en el centro de la agenda política la violencia de género, rodeada de solidaridad y de apoyo a las víctimas. Y es que este tema, en el que es un tema que nosotros consideramos en el que toda persona de CERTE debe tener un comparte y debe tener un planteamiento básico, que es el que la violencia de género es una lacra que debemos erradicar, y en el sentido creo que todo debemos sumar. Ahora bien, donde de verdad se marca la diferencia es en el grado de compromiso, que se demuestra fundamentalmente cuando hay que tomar medidas concretas y cuando hay que comprometer dinero, cuando vemos por dónde vienen los recortes y cuando vemos los presupuestos de un gobierno municipal, de un gobierno regional o de un gobierno estatal, vemos hasta dónde llegan los compromisos. Y en ese sentido hay que señalar que en los últimos años hay ejemplos que demuestran que el compromiso de los actuales gobiernos es más que mejorable y que dejaría mucho que desea. Por otro lado, la ausencia de políticas educativas al respecto, el incremento de la desprotección social, el desempleo, la feminización de la pobreza, la falta de recursos públicos para la prevención, son factores de riesgo que favorecen el incremento de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la moción aprobada anoche instaba a reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas. Señalando, como decía antes, la importancia de una educación afectiva sexual a todos los niveles, que facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, resaltando cómo en el ámbito educativo es fundamental para favorecer la implicación y concienciación y sensibilización social, eliminando la discriminación y los estereotipos existentes. Por lo tanto, tenemos que denunciar el daño que, en este sentido, tiene la regresiva al ONCE, la ley de educación, lo que está planteando, como es eliminar todo lo recogido en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que mantenían la anterior ley de educación y que aún pendientes, en la anterior ley de educación y en esta, la aplicación de medidas de la ley de 2004 de protección integral contra la violencia de género y de la ley de 2007 para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres. Es decir, que si ya en la anterior ley de educación no llegaba a recoger lo que es las medidas que en materia de educación establecía la ley de 2004 de protección integral y la ley del 2007 de igualdad, la ONCE nueva no solamente que no recoja las anteriores, sino que encima quita lo poco que se había recogido en las anteriores. Y además, pensamos, y con esto termino, que hay que exigir responsabilidades a los que nos quieren imponer una moral privada y unas relaciones familiares o afectivas que, en el mejor de los casos, son personales y que no pueden extenderse al ámbito general, o sea, las relaciones particulares que cada uno quiera tener o que quiera imponer, pues son personales. Y lo digo pues cuando se vincula la violencia de género a la pérdida de la familia tradicional, con ciertas declaraciones, o cuando se dice que el maltrato se da más en parejas de hecho, o cuando se publican libros como Cásate y se sumisa y se financia desde administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y por mi parte iba a terminar sin antes recordar también con las declaraciones de esta mañana del Partido Popular que la ley de protección, la ley de maltrato de Castilla-La Mancha, hoy, por hoy, 25 de noviembre de 2014, la está incumpliendo el Partido Popular, que es quien tiene competencias en esta región para que se cumpla esa ley, cuando dice que en aquellos municipios de más de 25.000 habitantes tiene que haber una casa acogida. Quería recordar, no antes, que según el Consejo de Europa, la violencia estructural contra las mujeres está basada en el género, en una posición de desigualdad y subordinación de la mujer hacia el hombre, que hace que ésta tenga un desigual acceso tanto a la vida política, a la educación y a la sanidad, poniendo en relieve las barreras invisibles que aún imposibilitan una igualdad de facto, como elemento clave en la prevención de la violencia. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día se visualiza, más que nunca o más que otros días, la cara más dramática de la discriminación de la mujer, como son los asesinatos o son los malos tratos que sufren éstas a cargo de sus parejas o exparejas. Erradicar la violencia machista, para nosotros, debe ser un objetivo que nos debe guiar. De momento, por desgracia, son 44 las mujeres asesinadas, según el Ministerio, y 51 según las organizaciones feministas. De ellas, 14 denunciaron, 2 retiraron la denuncia y 8 solicitaron medidas de protección. Pero más triste es recordar los 36 menores huérfanos. No queremos resignarnos a contar las víctimas año tras año. Queremos hacer una apuesta clara, una apuesta firme, de esta asociación, de esta organización política. Queremos hacer una apuesta contra esta lacra y esta desigualdad que la genera. Queremos vivir en una sociedad libre de violencia de género. Y este es el mensaje que año tras año queremos trasladar a la opinión pública. La violencia de género se puede evitar, se debe prevenir, se debe perseguir. Pero también no debemos olvidar que requiere la atención a las mujeres en sus múltiples manifestaciones, agresiones físicas, maltrato psicológico, agresiones sexuales, acoso en el trabajo por razón de sexo, etc. Las mujeres víctimas de violencia necesitan visibilidad, pero también necesitan recursos. Recursos para poder denunciar a sus agresores, para prevenir y, sobre todo, para educar a nuestros hijos e hijas en igualdad. Porque esta es la base para erradicar la violencia de género. Y la visibilidad que en el día de hoy y a lo largo de toda esta semana, principalmente será en toda la localidad, en todas las convocatorias que se desarrollarán. Y que desde aquí, desde Izquierda Unida, Valdepeña, apoyamos. Y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a secundarlas. Así como implicarnos colectivamente en la construcción a una sociedad libre de violencia de género. Con este motivo y con la colaboración de la parte importante de personas a título individual y representación de colectivos sociales, el próximo sábado 29 de noviembre a la 1, en la Plaza de España, si el tiempo nos lo permite y si no nos trasladaríamos al Colegio Público Lorenzo Medina, llevaremos a cargo un acto público con el lema «Duelen los golpes y duele tu silencio». Y a través de voces, de gestos y palabras, queremos rendir un homenaje a todas las víctimas de violencia de género, al que invitamos a la ciudadanía de toda Valdepeñas. Lo que vamos a hacer en la plaza, le van a participar gente del teatro, música, habrá música, habrá escenificación, habrá lectura de manifiesto, lectura de textos, durará más o menos una media hora, es la intención que tenemos.